. 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 ¡Sentado! ¡Sentado! Estoy viendo la película ¡Ay, ay, 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 ay! Una mano de tipo No lo suba a Facebook porque mi hijo hacía el video así en casa lo limpió la mierda No, yo estoy una mano de azul ¡Te echa!